Bueno, un remate numeroso, interesante, pero que tuvo un momento cuando empezaban los vientres que me hizo acorrar viejas épocas. De aquel martillo de Juan Tomás, cuando daba consejos que no había que poner la plata en algunas partes, vos decías que tenían que comprar vacas las gentes. Y ¿sabés qué pasa? Que a uno le da una bronca tremenda, que uno se rompe el traste, que una persona haga el esfuerzo que hace de elegir, de seleccionar, de... Te cuesta mucho lograr algo, ¿viste? Lograr un cultivo, lograr una preñez, lograr un producto bueno para que ahora la competencia sea tener la vaca de interés, la plata de interés y la plata en el banco. A mí, francamente, me enferma. A mí, en lo personal, me enferma. Me parece tremendo. Me parece muy triste tener que llegar a estas circunstancias. Pero bueno, la gente está con eso, ¿viste? Y bueno, lamentablemente, el gobierno que nos pareció que iba a tener la solución en todas estas situaciones económicas, acá le he errado como visco al vino, mal, pero le erró feo, muy feo, espantoso. Y desgraciadamente, la gente está más por la especulación que por la producción. Y a mí, en lo personal, me parece tremendo. Me parece muy grave. Me parece espantoso que la gente considere eso, ¿viste? Y bueno, te encontrás con eso y todo el mundo está cómodo. Y bueno, ¿para qué se van a dedicar a arriesgarse? ¿Viste? Una vaca te la compras, te mueren, tenés que revisar molinos, tenés que hacer un montón de cosas. Y de esta otra manera, estás piolón en tu casa y nada, ¿viste? La verdad que es tristísimo. Así que bueno, nada. Contento, hoy me está mirando mi señora que me hace carita. Pero bueno, yo creo que tenemos que pensar en producir, en ir por adelante. La única manera que el país va a salir es produciendo y trabajando. Y eso es lo que sirve. El resto me parece que es todo cuento. Y bueno, me parece terrible que se consideren estas cosas, ¿viste? Porque no es lo que buscamos. La gente que está en esto, lo único que buscamos es trabajar. Nada más que trabajar. Y bueno, nada. A lo mejor uno se expresa porque le da como bronca, ¿viste? Pero bueno, nada. La única realidad es cierto. Cuesta vender el vientre, la gente tiene la cabeza puesta en otro lado. Y bueno, nada. A uno le da un poco no sé qué eso. Ponchi, se está terminando el año y hablábamos hace algunos meses que se estaban terminando los terneros. Acá no se terminan nunca los terneros. Siempre hay terneros y terneras. Sí, igualmente no son los lotes que teníamos hace unos meses atrás, ¿viste? Los lotes de ahora son... Ya me mira mi señora que me hace reír. Los lotes de ahora son lotes más chicos, lotes más... Digamos, la calidad está como se ve acá, pero de repente ves 8 o 10 animales, no ves como se veía en jaula, ¿viste? Pero bueno, la calidad de azul acá es reconocida. Azul, La Barría, La Madrid, Tandil, Cacharí. Esto es una zona bárbara. Así que bueno, para nosotros una alegría poder seguir ofreciéndole a la gente la invernada azul que está emboscada, ¿no? Casi mil animales a la balanza entre el mercado de Liniere y hoy el remate. Me parece que un día también trabajoso para eso. La verdad que fue terrible. Llegamos a la mañana a 6 menos cuarto porque Guillermo se está tomando unas merecidas vacaciones. Estuvimos allá, vendimos, vendimos bastante rápido y nos venimos para acá y bueno, no terminamos nunca de vender. Pero bueno, nosotros trabajar nos gusta de lo nuestro y bueno, poder cumplir con la gente y llevar las cosas adelante. El mercado del gordo, me parece que si lo comparamos con el remate anterior, casi 5 o 6 pesos cuando vemos la vaca gorda. Si aparece la vaca que va para exportación, aparece la plata. Después la de 4.20 le cuesta. Sí, pero igualmente no te olvides que estamos en primavera casi pisando el verano. Es toda la vaca que ha fallado el ternero y bajó de 40 a 36 o 37. Tampoco no es que bajó una barbaridad. Y bajó la vaca, ¿viste? Creo que no hay que tenerle miedo, la vaca en cualquier momento va a volver a retomar esos valores porque tenemos el piso de la vaca de manufactura en 32 o 33. Así que es una risa, ¿viste? Porque hoy estábamos en el mercado y decían, no, pero escucha, me faltaba 36 por este y me pagaste 33 esta. Y bueno, son esas cosas que a tanto se dan. El mercado tiene esas características. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso se da. Pero lo bueno del mercado es que se coloca todo, que se coloca fluido, que no hay mercadería que quede. Así que bueno, creo que es para estar contento y tranquilo desde ese punto de vista. Igualmente, bueno, uno siempre aspira un poco más, nos entristece que un novillo no valga más 51 que valga 46, 47. Pero bueno, son los valores que hoy están. Bueno, Juanchi, espero que el próximo remate no hablemos ni de tasas de interés ni de número y hablemos de producción. Sí, ojalá, ojalá porque buena falta nos hace y esperemos que podamos de una vez por todas encarrinarnos por ese lado. Hay muchas cosas, el país está exportando mucho más carne. Estamos, ayer lo escuchaba a los analíticos que están hablando que el país nuevamente recuperó el sexto puesto como exportador. Hay muchas cosas que son favorables. Pero bueno, todas esas cosas es como que cuesta todo ponerlo en marcha y seguimos, viste, con San Moyano. Ahora tenemos a San Moyano, patrono de todos los quilomberos. Y bueno, viste, entonces, qué sé yo, la verdad que queda mucha bronca porque uno piensa en trabajar y mucha gente está pensando en otra cosa, me parece.